Acabaron la vacación, ahí viene mi niño. No tiene zapato, pero el viejo tiene avión, hijo de ese chico. Ya respondió. Respondió a las críticas a todo lo que le han estado diciendo. ¿Quién? Pues Edwin Kass, así tal cual. Les cuento un poquito de contexto de esta información que les voy a platicar. Porque resulta que Edwin Kass, a través de sus redes sociales, pues ha estado publicando estas vacaciones que tuvo con su familia, con sus hijos y su ex esposa, hasta donde todos sabemos que tuvieron las vacaciones para celebrar el cumpleaños de su hijo, el más grandecito, Gerardito, que pues bueno, estuvo por allá en Cancún y la pasaron bastante, bastante bien. Previo a esto, pues él publicó una fotografía con su niño de que se había salido de la escuela, su graduación de la escuela o su fin de curso de la escuela. Pero la gente que es bien observadora, oigan, bien observadora, la verdad, empezó a criticar que los zapatos del niño, con los niños no, con los niños no se metan, oigan, la neta. Pero bueno, este es el contexto. Empezó a criticar a los zapatos del niño, que tanto dinero de Edwin Kass y que no le podía comprar unos zapatos buenos al niño, que los zapatos estaban bien feos, que bla, bla, bla. Con los niños no, la neta. Pero bueno, el caso es que Edwin Kass no había dicho absolutamente nada. Y sutilmente, después de finalizar estas vacaciones, por cierto, por allá en Cancún, con toda su familia, en donde agradeció a Nahí, la mamá de sus hijos, que le haya permitido estar con ellos en estos días. Pues bueno, subió un video en donde sutilmente responde a todos aquellos que criticaron los zapatos de su hijo. Por eso no es bueno hablar. Vamos a ver lo que dijo Edwin Kass. Acabaron la vacación, ahí viene mi niño. No tiene zapato, pero el viejo tiene avión, hijo de ese chingado. Acabaron la vacación, ahí viene mi niño. No tiene zapato, pero el viejo tiene avión privado. Ay, no más, ¿no? Así es como respondió Edwin Kass a todas esas críticas. Es que de verdad, oigan, o sea, de verdad, está de más. Y aparte, insisto, con los niños no, con los niños no. Y de verdad, Edwin Kass, pues sarcásticamente responde a todos aquellos, porque muchas de las críticas fueron de mucho dinero y no tienes para comprarle zapatos a tu hijo. Pero, neta, gente, neta se fijan en eso. O sea, y si trajera los zapatos de que se le vea la marca y todo. Uy, no, qué presumido Edwin Kass, porque le pone esos zapatos al niño. No se les da gusto. Pero Edwin Kass, callaito, callaito, no había dicho nada. Y pues, humildemente, responde de esta manera. ¿Y qué crees que va a pasar? Uy, no, qué presumido. Uy, no, ¿para qué presumen que tiene avión privado? Pero, bueno, ahí está la respuesta sutil, contundente de Edwin Kass a todos aquellos que, pues, criticaron los zapatos del niño. Y, mire, la neta, mira, Marisol dice algo muy cierto, ¿eh? Dice, son niños, juegan fútbol, corren, se caen, no pueden tener los zapatos intactos todo el año. Y sea como sea, digo, fue una fotografía en donde alguien le hizo zoom, en donde la gente que sepa a lo mínimo de fotografía sabe perfectamente que las fotos cuando le haces zoom pierden calidad. Sí, se pixelean, se hacen pelitas. Y aún fuera así, este, pues, son unos zapatos, oigan. Ese morro, ese morro tiene la vida asegurada. Resuelta. Yo creo que Edwin Kass tiene para 10 vidas y más. Entonces, mientras usted acá se anda preocupando por los zapatos del hijo de Edwin Kass, mira. El niño viajando en avión privado, en vacaciones allá, en el hotel Nickelodeon de... Que es el más caro. Es el más caro de Cancún. De Cancún. El hotel más caro de Cancún. Y el Edwin, vuelvo a decir, puede para eso y para muchas cosas más. Y, ay, digo, no sé, hay mucha gente que se clava en la ropa, hay mucha gente que se clava a dónde vas a comer. Pero, pues, al final de cuentas, uno hace con su dinero lo que le dé su rechingada gana.